Hoy es un nuevo día y sale a laborar, todavía agotada del día anterior. Señor, no importa el esfuerzo, solo es el sacrificio para traer el pan. Nunca se ha rendido, ni porque está sola, siempre luchadora. Toda mañana, con el abrazo de sus hijos, alimentan el Espíritu para recuperar sus fuerzas. Toda mañana, con el abrazo de sus hijos, alimentan el Espíritu para recuperar sus fuerzas. Toda mañana, con el abrazo de sus hijos, alimentan el Espíritu para recuperar sus fuerzas. No importa el esfuerzo, solo es el sacrificio para traer el pan. Toda mañana, nunca se ha rendido, ni porque está sola, siempre luchadora. Madre siempre te está cuidando, madre siempre te está sintiendo, madre siempre te protegerá. 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 Gracias por ver el video.